Precisamente esperando a que nos confirmen cuándo llega esa remesa, lo único que sí les digo es que vamos a ser el primer estado que ya está precisamente asignado la remesa. Va a llegar más de un millón de vacunas J&J para 18 a 39 años para la población de Baja California. Eso ya es una certeza, es una indicación del presidente y lo confirmaron hoy en la mañana con el gobernador. ¿Qué nivel de inmunidad se va a alcanzar con estas vacunas? 68% como estamos ahorita en la procesa de vacunación. ¿Y eso qué significa para cuestiones de salud? El 7% de llegar a inmunidad de rebaño. ¿Seríamos el primer estado, doctor? Seríamos el primer estado en que reciba J&J, el primer estado que empezó a vacunar 50 en adelante, el primer estado que empezó a vacunar 40 hacia arriba y el primer estado que va a empezar a vacunar 18 en adelante. Ahorita lo que estamos haciendo aquí de hacer centros de alta eficiencia de vacunación no los están precisamente replicando en todo el país. Ahorita nada más las situaciones son el registro. Estamos viendo para registrarlo rápido y la verdad las cosas que estamos muy felices. Sabemos que lo que viene para nosotros en el sector salud y todos en general es un arduo trabajo. Como no tiene idea poner un millón de vacunas, es muchas vacunas. Llevamos un millón 285 mil puestas en lo que vamos estos cuatro meses de vacunación y lo queremos hacer en los siguientes 20 días. Juan, hay que pasar con el Valle de Mexicali. La gente que dice no, no está contemplándolo. Son como muchos, son como muchos. ¿De qué les parece si nos vamos así, no? De aquí para allá. En el Valle de Mexicali, primero, ¿cuándo se llevarían estas jornadas? Y segundo, ¿han encontrado alguna renuencia aparte de la población? Sí, todos. Al final de cuentas tenemos un 20% de rechazo en general en la vacuna. O sea, hay personas que dicen yo no me voy a vacunar porque no quiero, ¿no? No, en los adultos mayores es más. Es cerca del 30% en algunas comunidades, especialmente el Sub Profundo y Valle de Mexicali. A medida que avanzamos, a medida más jóvenes, es menos el porcentaje de rechazo. Ahorita en 40 a 49 tenemos menos del 10% de rechazo. En 18 a 39, la verdad, no se prevé menos del 5% de rechazo. Muy pocos no se quieren vacunar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es convencer a la gente que no les pasa nada, no es un chip que le estamos implantando, no lo estamos matando. Esos son, no sé de dónde lo sacan, pero ya han vacunado. Vean lo que pasa en Estados Unidos hoy. Menos de 5 mil casos el día de hoy en todo el país, ¿no? Entonces, es un éxito completo vacunar. Y en cuanto a la calidad y caducidad de la J&J, que también hay muchos rumores al respecto. Miren, yo no sé de dónde sacaron eso tampoco. Sí, es cierto, se van a caucar muchísimas vacunas en Estados Unidos. Creo que me están hablando de 10 millones o más vacunas aquí, nada más en California. Pero, por supuesto que no vamos a aceptar vacunas caucadas. No tiene ningún sentido. Tendríamos que, si las aceptamos, tendríamos que pagar nada más para destruirlas, porque no las vamos a poder aplicar. Entonces, no, eso es mentira completamente. Las vacunas que se van a dar van a estar vigentes. La efectividad de J&J es 60%. Es comparable con cualquier otra vacuna que hemos puesto en México. Y quiero decirles algo. Todas las vacunas que se han autorizado por Covipri son buenas. A los rusos le está funcionando Sputnik V, a argentinos también. A China V los índices de positividad de China. Y ellos están poniendo pura Sinovac y CanSino. Entonces, nosotros hemos puesto, aquí en Baja California no hemos puesto Sputnik, pero la pondríamos sin ningún problema. Pero aquí hemos puesto CanSino, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, y la verdad, la que nos manden, que esté autorizada ya con unos resultados preliminares del ensayo clínico fase 3. Entonces, no hay tema. ¿Esto de vacunas cuántas se aplicarían en Tijuana y en Mexicali? O sea, sí, bueno, pero ya los brincaron. Ya ustedes ya los brincaron. ¿Cómo? ¿Cuántas vacunas se aplicarían en Mexicali y Tijuana? 700 mil para Tijuana, un poquito más de 300 mil para Mexicali. La diferencia son como 40 mil para Tecate, que es la población de 18 a 39. Y ahorita andamos viendo para Ensenada. Porque Ensenada, para el gobierno federal, no está catalogada como una ciudad fronteriza. Para el titular del Ejecutivo, Ensenada se va a vacunar. Contra viento y mareas, vamos a vacunarse. Una vez aplicado este millón de vacunas, ¿qué porcentaje de la población ya de Baja California, ya alcanzaría a estar vacunado? 68% con esquema completo. Recuerden que J&J es una dosis. Entonces, al momento que te aplico yo la vacuna, es esquema completo. ¿Cuándo comenzaría a aplicarse y cuánto van a tardar en aplicar el millón? Jueves a más tardar. Y si todo prevé como queremos hacer, vamos a hacer jornadas de mínimo 50 mil vacunas por día. Serían 20 días de aplicación para este millón. Secretario, ¿cuánto hay más pido el gobierno estatal? Otra vez para cada vez.